Un día estaba viendo sus comentarios y vi un comentario de uno de ustedes que me decía ¿Por qué no haces un chocoflan baboso? Ah, this bitch Así que te voy a acercar a su hija y te voy a hacer un chocoflan Pero en este caso voy a hacer un chocoflan sin usar receta Que perra Para ver si hago una cagada porque nos encanta divertirnos Que pasa el muerto Llegó, llegó Sergio el Bailador Sergio el Bailador ¡Cállate! Hola chiquitines y manas, bienvenicimos a un nuevo video El día de hoy amigos, como pudieron ver en la intro Vamos a hacer este pastel imposible Sin ver la receta, que padre manas Me encanta, me encanta meterme en aprietos Y meterme en problemas ¿Qué les parece si ya dejamos de hablar un poquito y vamos a empezar, ok? ¿Estás listo? ¡Cállate! Aquí tenemos todos los ingredientes que creo yo que vamos a ocupar para hacer el pastel Mira, yo no sé Si te falta algo, pues ya valió Primero vamos a empezar con el flan Que creo que es lo que debemos de empezar primero Bueno, ay, me encantan estos ángulos que estoy haciendo, mana Yo, mira Guillermo del Toro Te quedaste pendeja Creo que el flan lleva huevos Lo que te faltó a tu padre que te abandonó ¡Ajá, se mamó! No sé cuántos huevos Mira, yo le voy a echar como cuatro, eh Y ahí si se sale un mugrero, pues bueno ¿Quién se lo va a tragar? Pues yo Y claro, mana ¡Cállate el hocico! ¡Cállate el hocico! ¡Cuatro huevos! ¡Cuatro huevos! Creo que ahora también ocupamos leche evaporada Y van a decir Rubén, ¿cómo sabes que ocupamos leche evaporada? No sé Yo estoy intentándole Estoy siguiendo mis instintos de lechero ¿Qué estás diciendo, pedazo de estúpido? Ah, pero, ay, ¿cómo que lechero? Entonces vamos a echarle No sé cuánto, eh Lo voy a echar toda ¡Arriba, México! Creo yo que se le echa leche condensada Miren, díganme ahí en los comentarios No sé si estoy haciendo las cosas bien O a lo mejor en los comentarios me están diciendo ¡Rubén, ¿qué estás haciendo? ¡Eh, parale! Y ya, basta De estupideces O sea, no sé cuánta leche condensada ¡Pasta! No sé qué más llevará ¿Qué más llevará? Hay vainilla, supongo Vamos a echarle un día a vainilla ¡Ey! Bien, vamos a ver Si huele como a flan, eh Pues sí, güey, no mames Lo probaré Es que tiene huevo crudo Vamos a intentarlo Mira, si se me muero yo Pues me morí Por pendejo ¡Ay, no, si yo te digo! Nomás tengo la cara de pendejo Creo que vamos por el buen camino Por el camino del señor Muy bien Si no supiste amar Ahora te puedes marchar ¡Hijo de tu puta! Para un poco, loca Rubén, ¿ahora qué sigue? Ya estás empezando tu mugrero Acábalo ¿Qué hacemos? Creo que primeramente ocupamos harina Es lo principal ¿Cuánto de harina? Sepa la gaca ¿Cuánto de la bolsa? Ah, di a la bolsita ¡Get up! Una taza de harina Voy a echar dos tazas Ahora, vamos a agregarle Selena Gomez está embarazada Polvodornia ¿Cuánto le echaremos de polvodornia? ¿Una cucharadilla? Agües mucho ¡Ey! Body balastro Te pido Que me mandes todos tus mejores deseos, body ¡Chúpame las bolas! Ok, compré cocoa ¡Ay, qué padre! Aquí haciendo publicidad a las marcas que no me pagan ¡Paa! ¡Ya! ¡Nee! Vamos a echar cocoa como unos tres cuartos ¿Les parece? A mí me vale madre ¿Qué hago? Creo que lo mezclo ¡Ay, cuento la bolsa! Ah, creo que le voy a echar un poquito de sal ¡Ey! Ah, pues el azúcar, güey No sé cuánto de azúcar Me lo voy a echar un poquito menos de tres cuartos Pues mira Pues mira Pues mira, a mí me vale verga ¡A mí me vale verga! ¡Ey! Tantita vainilla Vamos a echarle dos huevos ¡Ey! Creo que también llevamos leche ¡Ey! Leche deslactosada light, maná Porque ante todo Fitness Aceite Inmediato hasta será Pues mira Pues mira Pues mira ¡Mira la iguana! Creo que sí está muy seco, mano A lo mejor necesita más leche Más leche Échale la leche ¡Qué rica cola! Vamos a hacerle con la batidora Buscando chamano Buscando vergas Ok, creo que así tiene que estar, ¿no? No Vamos a probar el sabor No sé si está bien de azúcar, eh Creo que ocupa un poquito más de azúcar Poquito así, ¿cómo qué? ¡Uh! ¡Te cagaste! ¡Por estúpida! Yo creo que está bien ¡Aaah! ¡Qué lujo! ¡Cállate los chicos! Bueno, mana Ya que tenemos aquí Nuestro batidero El flan Y aquí está nuestro pastel Vamos a usar este molde Porque según yo Este es el que usan Para los chocoflanes Bueno, según yo Vamos primero a engrasar el molde No sé Oye, ni está limpio el molde Ay, pues así Matanga dijo la changa No sé qué va primero ¿Va primero el pastel? ¿O va primero el flan? Va primero el pastel, ¿no? Porque O va primero el flan No, va primero el pastel O va primero el flan No, va primero el pastel ¡Ponte la ch***a! Ok, empecemos con el batidero, chiquitines Bueno, entonces yo creo que aquí voy a poner mi pastel de chocolate Mira ¡Mmm, mana! ¡Qué rico! Ok ¡Más boni! ¡Más boni, baby! Y ahora creo que le voy a poner arriba La mezcla de chocoflan ¡Más boni! ¡Más boni! ¡Más boni, baby! El siguiente paso creo que es Según yo Es echarle aluminio Porque cuando haces flan Ocupas aluminio, ¿no? No sé, no sé Pues sepa la verdad Yo le estoy poniendo aluminio, ¿eh? Y también se supone que tenemos que ponerle aquí En otro recipiente de agua caliente Creo yo ¡Mamosa puñetera! Y ahora vamos a poner aquí Nuestro pastel Me dice Rubén ¿Cómo sabes todas estas cosas? Si se supone que no viste la receta Yo les voy a decir Manas, tengo la cara de pendejo Pero no, no lo estoy ¿Tú crees? Lo dudo, ¿eh? Ahora, manas Ay, me está viendo la xosha Ay, no me va la xosha, manas No te hagas ¿Quieres? Ya puse a calentar el horno A 180 grados centígrados Es más o menos O sea, más o menos Casi siempre las recetas Son esa cantidad, ¿no? Yo lo voy a dejar como ¿Una hora? Manas Llegó la hora de la verdad, ¿eh? Silicón asesino, silicón ¡Silicón! Wachiming Chochichancho Wachinga Tu madre ¡Papá! Entonces vamos a sacar este pedo ¿No? ¡Uuuh! Creo que ya está Vamos a ver cómo nos salió A ver, vamos a ver si salió, mana Tíralo a la verga No sé, es que se supone que esto tenía que estar arriba Y esto tenía que estar abajo, ¿no? Creo que ya está listo Ya es la 1 de la mañana Ya me quiero dormir Así que vamos a partir a esta madre Vamos a ver si salió o no Y ya Acabemos con el video Vamos a poner este plato aquí Y le damos vuelta ¡Ay! ¡Ya, güey! ¡Por favor, idiota! Tíralo a la verga Algo hice mal El flan tenía que estar arriba Y el pan tenía que estar abajo Esto es bien pendejo, amigos Gracias Lo que importa aquí es el sabor, mana Así que vamos a probarlo Aquí mismo, miren Aquí mismo para no lavar más platos Ya, miren Diría Gloria a Trevi La vida de mil vueltas Yo te lo avisé Ahora estás abajo Y yo estoy arriba No tiene nada que ver con el video Pero pues Yo lo quería decir ¡Ah! O sea, el pan está seco O sea, ni siquiera está humedito Ni nada ¡No! ¿De qué te estás riendo, pendejo? ¡Puta madre, mano! ¡Cham! Me estoy riendo para no llorar, eh Pero realmente No está malo Pero tampoco está tan bueno O sea, ¿sí me entiendes? No te entendí ni verga Ok, el flan no está tan mal Pero sí le faltó como Como más consistencia A lo mejor le faltó más huevo, mana O sea, bueno Al menos para no haber seguido una receta Pues digo yo ¡Ah! ¡Ah! Bueno Y así no te salía Pues estás de pendejo ¿Sabes cómo? ¡Ah! Pues nada, manas Pues esto ha sido una cagada Como siempre Como todos mis videos Muy bien, qué padre Bueno, manas Espero que les haya gustado este video Y si no les gusta Pues vayan a chingar a su madre La neta La neta Ahí está la puerta, pendeja Y pues nada, manas Espero que les haya gustado No sé No lo hagan O no háganlo No sé Nos vemos en otro video Adiós ¡Chau!